Por eso nos da mucho gusto que la Organización de las Naciones Unidas y funcionarios de nuestro ayuntamiento se hayan preocupado por suscribir un convenio para que se traten estos temas, se busquen soluciones que atenúen esta problemática y yo creo que esto va a ser en bien de nuestro municipio, en bien de la ciudadanía de nuestra sociedad. Bienvenidos sean todos ustedes para este encuentro y el corazón azul, que aquí lo estamos portando con mucho gusto, que es una situación que se dice que es triste porque tiene que ver con las víctimas y los victimarios, pero que también es una forma de recordar que estamos unidos sociedad y gobierno para atacar este flagelo tan terrible. Comprometámonos, cada uno, a hacer lo que nos corresponde para contribuir a poner fin a este ominoso delito. El primer paso para hacer algo al respecto es abordar el delito de trata de personas con la seriedad que corresponde. Celebro que sea aquí en Acapulco con la anfitrionía de nuestro gran amigo, el presidente municipal Luis Urnuela y que nos acompañe aquí en la mesa del presidente Blanquita Villalba, la presidenta del DIF, en este tramo que nos ha tocado gobernar juntos para dejar una huella de trabajo solidario, organizados con el trabajo de la sociedad civil. Gracias. 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 Gracias.